¡Vamos, muchacho! ¿Dónde está tu dios ahora? No me parece que sea muy poderoso. ¿Estás dispuesto ya a rezar a Amón? ¿Eh? ¿Aún no? ¿Podemos encontrar a alguien dotado con el Espíritu de Dios, como él? Creo que no. Bien dicho, esposa. Escuchad la palabra del faraón. Ra sobre la tierra, Dios hecho hombre. Tú serás mi canciller. Y todo mi pueblo respetará tus órdenes. Solo este trono me pondrá a mí por encima de ti. Te nombro gobernador de todo Egipto. Y te pongo al frente de mi casa, de mi pueblo y de todo mi reino. Sin tu consentimiento, ningún hombre levantará una mano ni un pie en todo Egipto. Tu nombre será... Zafnat Paneah. Si me permites, José. Perdona. Zafnat Paneah. En esa gran tarea, necesitarás a alguien a tu lado, como tú estuviste al mío. Servirte, amo, sería un gran honor. Pero mis pecados contra ti son muchos. Ponte en pie, Ednan. El perdón es mayor que la venganza. La compasión más poderosa que el castigo. Como yo mismo he aprendido. Que tu Dios te proteja. Y a todo Egipto. Mi vida depende de ello. Vete. Ven. ¡Zafnat Paneah! ¡Zafnat Paneah!